Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás Porque tienes que marcar ese pasito Porque tienes que marcar ese pasito Pasito, 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 pasito Pasito, pasito, pasito Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando pasito Ponganse a bailar, ponganse a gozar Ponganse a bailar pasito Ponganse a bailar pasito Ponganse a bailar pasito Ponganse a bailar pasito Porque tienes que marcar ese 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 pasito Ponganse a bailar pasito